Estadísticamente, 8 de cada 10 mujeres van a sentir dolor durante el periodo menstrual en algún momento de su vida. Esto es un hecho y es completamente natural. Sin embargo, no es lo mismo decir en algún momento de tu vida que decir de manera constante. Tener dolor periodo tras periodo tras periodo, eso no es normal. Y por eso hoy les quiero hablar de endometriosis y adenomiosis. Son afecciones muy parecidas, pero mientras que una solo produce dolor e infertilidad, la otra puede hacerte perder el útero. Recuerden que saber es poder. Lamentablemente las mujeres están acostumbradas a que les digan que los dolores de útero, ovarios y hasta las infecciones son normales y que se aguanten. Y aguantarse las va haciendo más y más resistentes al dolor, pero el dolor constante en los periodos es el principal síntoma de endometriosis. Especialmente si el dolor es tan insoportable que no puedes asistir a la escuela o al trabajo o te impide realizar tus actividades normales. ¿Exactamente qué es lo que sucede? Bueno, en el interior del útero se encuentra una capa de tejido llamada endometrio. Estas son las células que se van hinchando poco a poco a lo largo del ciclo menstrual y que eventualmente se descaman produciendo la menstruación. El problema llega cuando sucede una menstruación retrógrada, es decir, que parte del flujo menstrual no baja por la vagina, sino que viaja en sentido contrario hacia las trompas de falopio. Solemos imaginar que las trompas de falopio están completamente pegadas a los ovarios, pero en realidad están ligeramente separadas. Por este motivo, el flujo menstrual puede escapar y adherirse al exterior del útero, trompas de falopio, ovarios o incluso otros órganos como los intestinos y la vejiga. Las células del endometrio no saben si están dentro o fuera del útero, así que continúan trabajando con normalidad, crecen, se multiplican y con la llegada de la próxima menstruación se hinchan y descaman, lo que produce irritación y dolor a todos los tejidos con los que tienen contacto. Ahora hablemos de denomiosis, la cual es una condición muy parecida, solo que las células del endometrio no escapan al exterior del útero, sino que se adentran en el músculo uterino. Imaginemos que es como si le entrara humedad o filtraciones a una pared y poco a poco se fuera desgastando por dentro. Entonces, ¿cómo podemos combatir estas condiciones? Todos los días sin falta, hay alguna persona que nos pregunta en YouTube por remedios caseros o dietas para combatir la endometriosis o la adenomiosis. Lamentablemente, no hay dietas ni suplementos alimenticios que ayuden. Es como preguntar qué alimentos ayudan a curar un desgarre muscular o una hernia. No existen. En las primeras etapas, cuando la invasión es mínima, se pueden usar diversos anticonceptivos o medicamentos hormonales para regular los niveles de estrógenos y progesterona. Cuando alcanzan un buen equilibrio, la actividad del útero, ovario y endometrio disminuye y por ende bajan los síntomas. ¿De qué síntomas estamos hablando? Bueno, el dolor pélvico que ya habíamos mencionado y que puede ser localizado en el útero o irradiarse por todo el vientre hasta la espalda baja o a la altura de los riñones. Otros síntomas incluyen calambres frecuentes, dolor durante las relaciones sexuales, dolor al evacuar u orinar, fatiga crónica, vientre inflamado, náuseas o incluso infertilidad. La adenomiosis produce los mismos síntomas que la endometriosis, pero además se caracteriza por flujos menstruales extremadamente abundantes. Lamentablemente se trata de una condición crónica, o sea que va a seguir empeorando de forma constante a lo largo de los años y tampoco se han hecho muchos estudios al respecto porque como todo ocurre en el interior del útero, solo puede analizarse bien después de una esterectomía. Y sí, la adenomiosis suele obligarnos a tener que retirar el útero cuando ya está muy avanzada. Por favor, acudan a consultas regulares. Con un ultrasonido es muy sencillo que un experto pueda detectar pequeñas manchitas fuera o dentro del útero que junto con los síntomas que presentan nos ayudan a determinar en qué etapa se encuentran. En la etapa más avanzada de endometriosis se debe operar para eliminar las regiones afectadas, especialmente si llega a suceder lo que conocemos como pelvis congelada. ¿Qué es la pelvis congelada? Sucede que la endometriosis puede producir adherencias, es decir, que los tejidos se peguen unos a otros, casi como si pusiéramos pegamento entre el útero, la vejiga, los intestinos y el músculo. Entonces, cuando tratas de moverte, los órganos se estiran y retuercen porque se están jalando unos a otros y de hecho los intestinos tienen su propio movimiento interno cuando están procesando la comida. Por eso puede haber dolor intenso incluso estando en reposo y aunque no tengas tu periodo. Lo bueno de esta cirugía es que no es necesario abrir todo el abdomen, se puede hacer vía laparoscópica, son tres incisiones pequeñas en el abdomen, el mismo día se da de alta la paciente y al final las cicatrices casi no se ven. Ahora bien, en la etapa más avanzada de la endometriosis la única opción es retirar todo el útero porque no hay forma de salvarlo, cuando lo ves por dentro realmente ya no tiene músculo y capas bien diferenciadas, se convierte en una masa toda inflamada por el endometrio. De hecho, hemos recibido pacientes a las que le dijeron que tenían un mioma dentro del útero y en realidad era que el útero ya estaba completamente degenerado. Por eso, si te interesa tener hijos y ya se detectó adenomiosis, lo mejor es comenzar a buscar el embarazo de forma temprana. Y si no se logra, en un par de meses de inmediato utilizar tratamientos de fertilidad, como inseminación intrauterina o fertilización in vitro. Como punto final, solo quiero recordarles que aunque tengan endometriosis o adenomiosis, eso no significa al instante que ustedes sean infértiles. No tenemos estadísticas de lo que sucede en otras clínicas, pero yo les diría que en CREAFAM, de todas las pacientes que vienen por primera vez debido a endometriosis y que alguien más ya les dijo que su única opción era operarse o realizarse una fertilización in vitro. En 8 de cada 10 ocasiones realizamos los estudios previos y nos damos cuenta que el marido tiene problemas con los espermatozoides y con unas semanas de medicamento se logra el embarazo. Recuerden, lo decimos en cada video, saber es poder. El primer paso es tener un diagnóstico correcto. Vengan a vernos. ¡Gracias!